Diego Bossio, director del ANSES, visitó Berazategui y junto al intendente Patricio Musi, sumó 168 lotes para familias Procrear. Estos lotes serán destinados a familias de la ciudad a través de un sorteo público y transparente. Nosotros que venimos del peronismo y el peronismo como columna vertebral de nuestro espacio político, siempre vamos a elegir por los más débiles, por los más humildes. Nosotros preferimos seguir contando las casas que se hacen las familias jóvenes, porque seguro que de ahí sale el sueño de la próxima cantidad. Además, se entregaron jubilaciones de la nueva moratoria previsional. 500 vecinos de Berazategui accedieron a su jubilación gracias a la moratoria. Para obtener más información sobre la moratoria o inscribirte para acceder a un lote Procrear, informate ingresando en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre.